Para no entrar, ni divagar, ni dar lugar a que haya otras aseveraciones. Yo creo que la gente lo que quiere primero es que esta comisión sea transparente. Y eso nos hemos asegurado de que la gente de la oposición, aunque no hay equidad ni es justo por la proporcionalidad de los miembros, es gente realmente, es gente de principio, como un Óscar Ortiz, y que van a estar y que van a ver y van a transparentar, como lo han hecho también nuestros diputados y senadores en el tema del Fondo Indígena. Entonces ahí van a seguir. Y cuando no haya una situación de verdad, de búsqueda, de que se acabe la impunidad, esas personas tampoco van a ser cómplices por acción o por omisión de cualquiera de esta situación. Entonces, esencialmente de esto, pero no de esto, de todo lo que ha pasado en el país, del Fondo Indígena y de todo lo que pueda venir, es que en este país tiene que acabarse la impunidad, tiene que transparentarse. Eso es un principio que debemos tener y que yo creo que eso también pasa por el pedido, o más bien la contundente decisión que han tenido los bolivianos cuando han dicho no en estas elecciones.